Hola amigos bienvenidos hace mas o menos 6 dias me hice este bonito tatuaje me lo hice el sábado y hoy es viernes se le han pasado mas o menos 6 dias esta cubierto con un parche especial para tatuajes no es cualquier parástico es un parche especial para tatuajes que permite que el tatuaje respire y creo que hoy o mañana me lo voy a retirar con este parche parece que el tatuaje esta curando muy bien bastante bien y queria mostrarles tambien otra cosa que me ayudo bastante a reducir la inflamacion son estas aguas aromáticas de hierbabuena es una impulsión de hierbabuena en internet dice que ayuda a bajar la inflamacion y pues a mi me parece que si me ha ayudado bastante con la inflamacion del tatuaje como que me ayuda a reducirla mucho una vez que me quite esto me voy a comenzar a aplicar una crema especial para tatuajes que la tengo aca y asi las muestro es esta crema se llama crema de skink me gusta porque tiene aloe vera y aceite de jojoba y pantenol y otras cosas que ayudan bastante a curar el tatuaje tambien tiene otras cosas que ayudan a hidratarlo y bueno amigos esto ha sido todo voy a mirar como queda voy a seguir subiendo imagenes de como se cura mi tatuaje las voy a agregar al video ¡Gracias! esto que tengo aca es un poco de aceite de coco en internet dice que puede ayudar a debilitar el aposito osea este parche que le puse encima y hace que sea mas facil de remover ¡Gracias! 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 Bueno amigos este es el resultado asi es como se ve ya han pasado mas o menos unos tres meses desde que me tatue el tatuaje como ven pues quedo muy bien los detalles quedaron muy bien las lineas acá como pueden ver quedaron muy muy bien todas las lineas quedaron bien no quedo ninguna por ahí dañada las sombras quedaron muy bien y pues amigos eso es todo todo fue gracias a al parchecito este que me puse fue bastante bueno no es cualquier plástico es un parche especial para curado de tatuajes y pues como pueden ver con ese parche cura bastante bien bastante bastante bien veamos mas de cerca los detalles como ven pues las lineas quedaron bien a pesar de ser unas lineas muy suaves lo mismo aquí todas las grietas se ven bastante bien y si amigos esto ha sido todo en este video si les gusto no olviden darle like y suscribirse nos vemos en un próximo programa hasta pronto iba a ver y en un próximo programa